Bien, 3 y 43 minutos de la tarde. A esta hora nos vamos con información completamente en vivo de los Andes venezolanos hasta el oriente del país. Nos trasladamos hasta la sede de PDVSA en Guaraguayo, Estado de Anzuate, que allí integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrecen una rueda de prensa. Jesús Marchand, nuestro corresponsal en la entidad, nos tiene la información. Adelante, Jesús. Jesús Marchand, nuestro corresponsal en la entidad. Vamos al pueblo de Venezuela. A esta hora la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrecerá declaraciones desde la ciudad de Puerto La Cruz. Sola Metropolitana del Estado de Anzuate. Escuchamos palabras del Vicepresidente de Movilización y Eventos de la Tolda Roja, Darío Vivaz. Bueno, muy buenas tardes. Hemos culminado toda una reunión bien intensa de trabajo que sostuvimos hoy aquí en el Estado de Anzuate, donde estuvimos evaluando todo lo que es el resultado electoral en nuestro Estado. Estuvimos aquí acompañados por el miembro de la Dirección Nacional, Pedro Carreño, por el protector del Estado de Anzuategui, el profesor Aristóbulo Isturi, por nuestra ministra Quira Andrade, y por todos los compatriotas alcaldes y alcaldesas, los que ganaron y los que no. Porque, como ustedes saben, una de las cosas que evaluamos es que obtuvimos una victoria contundente en el Estado de Anzuategui. El 66% de las alcaldías de los municipios lo obtuvimos. Es una victoria espectacular que nos lleva a señalar que este pueblo, el pueblo del Estado de Anzuategui, es un pueblo revolucionario, bolivariano, comprometido, al cual desde aquí le mandamos todas las felicitaciones y le damos todas las gracias del mundo a este pueblo maravilloso del Estado de Anzuategui por su comportamiento electoral, por su participación activa, por la manera cívica como se mostraron ante los centros electorales y ante las mesas electorales en este proceso democrático que desarrollamos ahora el 10 de diciembre. Bien importante la participación de nuestro pueblo, que nos hace pensar que estamos en presencia y a seguir obteniendo nuevas victorias a lo largo del año 2018. Del mismo modo estuvimos evaluando, mandarle un saludo desde aquí, un agradecimiento al Consejo Nacional Electoral por el tremendo esfuerzo que hicieron al poner en práctica este proceso electoral en todo el Estado de Anzuategui sin ningún tipo de dificultad y facilitándole que todos los compatriotas de este Estado pudieran ejercer su derecho al voto como de hecho así se hizo. De igual manera, por la seguridad que nos mostró y todo el acoplamiento y el apoyo que nos dio la Fuerza Marcial Bolivariana al Plan República. Un saludo bolivariano y revolucionario. Y repito, pero especialmente al pueblo de Anzuategui, que se comportó de manera maravillosa y como decía, demostró la conciencia, la fuerza que tiene para seguir enfrentando las dificultades y aparecer entonces como hemos aparecido ahora en estos días, victoriosos, como así fue, en ese 66% del municipio. Al mismo tiempo, en esta reunión de balance, estuvimos planteando el funcionamiento organizativo de nuestro partido, del PSU, al cual también le mandamos una tremenda felicitación al Partido Socialista Unido de Venezuela. Veníamos de un proceso de reestructuración, estamos en eso, y hoy hemos acordado por mandato de la Dirección Nacional del Partido, por nuestro primer vicepresidente, Osado Cabello, que el equipo político que se había constituido, donde estaban los candidatos alcalde y alcaldesa a los distintos municipios, pues esos compatriotas van a ser de ahora en adelante el equipo político regional, los compatriotas alcalde y los compatriotas que son coordinadores políticos por municipio. Al mismo tiempo, hemos acordado que estos compatriotas que hoy asumen la responsabilidad de ser la Dirección Regional de nuestro partido aquí en el Estado de Anzuategui, van a ser los coordinadores políticos de cada uno de los municipios, de los 21 municipios de este Estado. Cada compatriota que fue candidato alcalde y que hoy se aparece como protector también de ese municipio, será al mismo tiempo coordinador político de los equipos políticos municipales para desde ahí reorientar toda la organización que vamos a realizar en función de seguir fortaleciendo nuestro partido, consolidando la fuerza revolucionaria y al mismo tiempo ampliando las alianzas hacia otros sectores, profundizando la organización, profundizando y trabajando muy estrechamente con el Somos Venezuela, con el 4x4, con Somos Venezuela, visitando cada uno de las familias que adquirió o los ciudadanos que adquirieron el carnet de la patria. Vamos a estar permanentemente visitándolo y ahora más que nunca para seguir desarrollando a través del carnet de la patria todo el trabajo social que el pueblo venezolano y el pueblo del Estado de Azuátic está aspirando a recibir por parte del gobierno revolucionario. Al mismo tiempo que seguiremos fortaleciendo los CLAC que se portaron activamente en todo el desarrollo de una campaña electoral y participaron también en todo lo que fue el desarrollo del proceso electoral en este Estado. Al Congreso de la Patria, cada uno de los sectores sociales, de trabajadores, de juventud, de mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de motorizados, de transportistas, etcétera, todo ese grupo de compatriotas de los distintos sectores que se abocaron activamente a acompañar el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente y del presidente Nicolás Maduro a estas elecciones municipales que, como hemos dicho, han culminado con una victoria bien importante en el Estado y en el país. Hemos acordado también que en la próxima reunión de este equipo de dirección política del Estado de Azuátic, asignarle a cada uno de los compatriotas la responsabilidad de las áreas de trabajo que cada uno de ellos va a estar, digamos, dirigiendo a partir de este proceso de organización que va a tener nuestro partido en el Estado de Azuátic. Y desde ya, esa organización de nuestro partido nos debe llevar a prepararnos para las victorias que vamos a obtener en el año 2018. En principio, le deseamos a nuestro pueblo de este Estado una feliz Navidad y un próspero y victorioso año 2018. Y con este partido, con las fuerzas del 4x4, con el pueblo en general, vamos a tener una victoria importantísima en el año 2018 para continuar cumpliéndole el legado del Comandante Supremo, Hugo Chávez, que nos planteó que debemos garantizar la continuidad y la consolidación de la Revolución Bolivariana para que tengamos independencia. Y hemos acordado también, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que entre los días jueves y viernes se van a desarrollar los actos de juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de todos los alcaldes y alcaldesas que tuvieron la victoria ahora el 10 de diciembre. Un cronograma especial que ya será anunciado por la Presidenta de la Asamblea Nacional, Delsi Rodríguez, de qué Estado le corresponde el día jueves y cuál Estado le corresponde el día viernes. Y una vez culminados esos actos de juramentación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, los compatriotas se irán a reunir el día sábado con el Presidente de la República para la articulación de las acciones a atender inmediatamente y comenzar a darle respuesta a nuestro pueblo en cada uno de los planteamientos que nos hicieron durante la campaña. En lo que tiene que ver con servicios públicos, productividad, seguridad, etcétera, que fue uno de los planteamientos generales que nos hizo el pueblo en la campaña electoral y que el Presidente Nicolás Maduro se va a poner al frente de los 335 municipios junto con los alcaldes y las alcaldesas para enfrentar todas las dificultades que nuestro pueblo ha venido soportando producto de la guerra económica, producto del saboteo permanente que hacen los servicios públicos, la derecha y la oposición venezolana. Así que nosotros nos sentimos bien felices y orgullosos de nuestro pueblo, nos sentimos bien felices y orgullosos de este pueblo del Estado de Ansuátegui que supo responder independientemente de las dificultades que con la moral muy alta enfrentó las elecciones del 10 de diciembre y obtuvimos esta victoria contundente aquí en el Estado de Ansuátegui que nos prepara para las victorias que vamos a tener en el año 2018 y seguir diciendo que este Estado, el Estado de Ansuátegui es un Estado chavista, bolivariano, revolucionario y al mismo tiempo está comprometido está comprometido de seguir acompañando siempre, leal siempre a nuestro Presidente Nicolás Maduro. Un saludo bolivariano a nuestro pueblo, un saludo bolivariano y revolucionario al pueblo del Estado de Ansuátegui. ¡Viva la patria! Bien, Jocelyn, escuchábamos palabras del Vicepresidente en movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de los itens tocados durante esta reunión está la conformación de la directiva regional del partido quienes las asumen, los alcaldes electos y los que participaron en los comicios electorales del 10 de diciembre. Con esta información, nosotros volvemos el contacto contigo a los estudios en Caracas.